un saludo chicos un saludo un saludito en ese día sábado son las 6 horas las 10 son las 6 horas con 5 minutos en el país y quiero darles un anuncio muy importantísimo que sé que le va a gustar demasiado el año pasado chicos a ustedes les dije que iba a ser un fts sudamericano se recordarán algunos yo les digo así honestamente yo no había hecho ninguno nunca he hecho ninguno que nunca había hecho fts tampoco en lo que llevo en mi canal este tengo aproximadamente dos juegos oficiales lanzados a mi página con sus respectivos créditos y todo pero ya estoy trabajando aparte de eso que estoy trabajando en el gts 23 que dentro de unos días voy a dar un avance del de ese juego pero después que termine ese fts 23 quiero dar paso al juego sudamericano si yo lo hago chicos de cero me va a llevar un año hacerlo puesto que se requiere tiempo y yo tiempo es el que no tengo porque trabajo y pues no me queda mucho chance pero así de manera oficial trate la manera de rebuscar me con alguien que me hiciera un favor el favor enorme de darme el permiso de utilizar su data base ojo data base es diferente a decir voy a subir la data de este juego cuál es la diferencia que si yo digo voy a ocupar una data para mi juego a diferencia de voy a ocupar una data base para hacer mi juego la diferencia es que si yo agarro una data sería que solamente actualizaría lo que el youtuber que me la presto este sería su forma de hacer o sea que si él sube una actualización yo resumo el vídeo pero no en este caso yo me voy a basar en la data base de él y yo voy a reestructurar lo que ahí viene o sea que yo voy a hacerlo a mi manera algunas cosas van a la voy a dejar sí sí ok correcto pero otras cosas las voy a cambiar así que el trabajo en sí sería 100% de él porque él la hizo estamos hablando del gondo ahora le pedí el permiso de utilizar su data base como una base por eso se le llama base porque de ahí me voy a guiar a todo el trabajo que yo voy a hacer entonces la diferencia es que yo no la voy a copiar sino que voy a agarrar la data de él prestada me la va a prestar y yo la voy a trabajar de aquí hasta que me muera yo le pide el permiso chicos aquí está donde le puse aquí está el apartado él me dijo que sí pero en el vídeo que le comenté desde hace ocho meses él tiene un vídeo reciente el gs acá y vamos a agarrar yo creo que agarrar está esta data la de la de hace un mes verdad es que yo no tengo el juego no lo tengo de él este puesto que tengo internet pero se me va a acabar y no quiero ahorita descargar nada bien y creo que va a ocupar esta data la la más reciente de hace un mes pero ojo chicos voy a hacer la trata voy a tratar la manera voy a hacer todo lo posible porque el juego venga acople a la vida real por ejemplo la estatura el pie dominante y los jugadores arreglar algunas posiciones están algunos jugadores mal ubicados y por supuesto lo más importante es que el error que la mayoría de juegos tiene y cuando hacen sudamericanos es que las elecciones no las actualizan saque eso para explicarle esto entraría en mucho detalle pero no quiero así que voy a agarrar la data base de él chicos voy a ver que le cambio como les digo no va a ser igual a esa data que voy a agarrar sino que voy a cambiar algunas cosas pero voy a tratar la manera chicos de hacerlo correctamente como se debe a los equipos clasificados a libertadores a la copa sudamericana etcétera etcétera aunque eso yo no sé estoy desconozco todos esos rubros todos esos reglamentos que existen en esos formatos de esas ligas y voy a ver qué ligas tiene el juego bueno en el siguiente vídeo vamos a hacer un análisis de la data de él y vamos a hacer unas comparaciones chicos este de de las diferencias de como yo lo hago como yo lo agarro y como yo lo voy a desarrollar tengo previsto iniciar en la primera semana de agosto pero el vídeo del análisis de la data de él va a ser dentro de una semana para que ustedes vean el juego de él obviamente todos los créditos para él me dio la oportunidad de utilizar su data ojo nada más la data y no voy a ocupar ni apk ni obv solamente la data de él así que será un trabajo enorme lo que voy a hacer obviamente y pues voy a reestructurar verdad a mi manera y espero que les guste así que este sería el corto vídeo chicos cualquier duda dejarlo en comentarios no me pregunten cuándo va a salir porque eso se lo voy a decir en otro vídeo ahorita nada más doy un anuncio que se va a hacer oficial y real dentro de unos días así que en el próximo vídeo vamos a ver en el análisis de esta data y posteriormente yo voy a dar los demás la de más postura así que nos vemos